parte 8 la tumba capítulo 8 cuando acabaron de comer y beber decidieron acostarse llevaron al joven al aposento recordó tobías las palabras de rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía los puso sobre las brasas de los perfumes el olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de egipto fue rafael a su alcance lo ató de pies y manos y en un instante lo encadenó los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación entonces tobías se levantó del hecho y le dijo levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro señor que se apiade de nosotros y nos salve ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo comenzó él diciendo bendito seas dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos que te bendigan los cielos y tu creación entera por los siglos todos tú creaste a adán y para él creaste a eva su mujer para sostén y ayuda y para que de ambos provinieran la raza de los hombres tú mismo dijiste no es bueno que el hombre se halle solo hagámosle una ayuda semejante a él yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro más con recta intención en piedad de mí de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad y dijeron a coro amén amén y se acostaron para pasar la noche se levantó rawel y llamando a los criados que tenía en casa fueron a cavar una tumba porque se decía no sea que haya muerto y nos sirva de burla y escarnio cuando tuvieron cavada la tumba volvió rawel a casa llamó a su mujer y le dijo manda a una criada que entre a ver si vive y si ha muerto lo enterraremos sin que nadie se entere mandaron a la criada encendieron la lámpara y abrieron la puerta entró ella y vio que estaba acostados juntos y dormidos salió la criada y les anunció vive nada malo ha ocurrido rawel bendijo al dios del cielo diciendo bendito seas o dios con toda pura bendición y si has bendito por los siglos todos se han bendecido por haberme alegrado y no haber ocurrido el mal que tenía pues te has portado con nosotros conforme a tu gran piedad se has bendecido por tener compasión de dos hijos únicos te enseñó piedad de ellos y dales tu salvación y haz que su vida transcurra en alegría y piedad después ordenó a sus criados que rellenasen la fosa antes que amaneciera mandó a su mujer coser una gran jornada y él fue al establo tomó dos bueyes y cuatro carneros y ordenó que los aderezarán y comenzaron los preparativos hizo llamar a tobías y le dijo durante 14 días no te moverás de aquí te quedarás conmigo comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de mi hija por sus tristezas pasadas luego tomarás la mitad de todo cuanto aquí poseo y te volverás con felicidad a casa de tu padre cuando mi mujer y yo hayamos muerto también será para ustedes la otra mitad ten confianza hijo yo soy tu padre y Edna tu madre junto a ti estaremos y junto a tu hermana desde ahora en adelante ten confianza hijo